Hola, soy Felipe Ovalle. Quiero contarte que gracias a tu ayuda, Fundación Telefónica hoy puede concretar su aporte para las familias del Centro Sur, comenzando a construir tres de los cinco centros digitales que se instalarán durante el año en las comunas afectadas por los incendios. Cada centro contará con salas multiuso para recibir servicios o capacitaciones, tanto del Estado como de los voluntarios de Fundación Telefónica. También, gracias a las empresas que nos apoyan, contaremos con una biblioteca pensada especialmente en los más pequeños. Telefónica pondrá en cada centro señal de televisión, Internet y equipos para acercar la tecnología a la comunidad, a disposición de la educación y comunicación. Estos centros, además de aportar con la tecnología de Telefónica, serán un espacio necesario para el desarrollo de actividades sociales y vecinales. Este es el compromiso de Fundación Telefónica de sus voluntarios y de la compañía, con más de 200 familias. Porque durante el 2017, la educación no para.